hoy lo he reunido aquí para una misión super secreta en la que pondremos a prueba todo lo que hemos aprendido tenemos que recuperar algo muy valioso y que no existe forma legal de hacerlo y por nuestra preparación no asignaron oigan lo que hay desde que pisemos a selva que hay tiana por cierto estamos solo si no captura el enemigo el gobierno no va a asumir responsabilidades como siempre eso no es raro solo nos vamos a comunicar por radio y con nombre clave cada equipo tiene un nombre clave hdp ñango y la golosa ustedes son los emplumados que conste que no me siento identificado con ese nombre cachapa calembo y cocó ustedes son los hiedes vivos suerte que yo perdí el olfato por el blanco de cama y princesa carmelo y yo somos los veteranos lo anciana se la no te preocupes que si lo agarran seguro lo devuelven desde que se tiene un peo calembo dime tú pide algún enemiga porque el mapa dice que tenemos que cruzar por ahí pero pueden haber gente armado lo que yo viendo fue una baña y aproveché y y de una cagadita como nunca bueno ya yo veí si a mí me agarran yo digo todo a mí no me van a matar por nadie señores recuerden que el equipo que gane va a ganar una premia en efectiva espérenme que esa premia como que la tienen que compartirlo esos militares son grandes y buen mozo more hay cualquiera se entrega hay que rico todo oye deja tu chiviriquería es que estamos trabajando ahora estamos trabajando y ahorita que quería que nos fuéramos por el monte es es dime dime miren ustedes esos tigres no juegan y lo que estamos buscando es algo muy valioso así que sigamos raneando ahí es que tú eres duro raneando y como que ustedes hablan por la radio pa volarse de hdp vaya el enemigo interceta nuestra señal ah capitano pracha lo que pasa es que yo pensé que yo lo podía hacer como te pidió un helado de ahí también mire la de vuelta patrón bueno desde ahora solo usaremos los radios para la misión ok mi capitán nosotros estamos en este punto ya los emplumados y logíe de vivo confirmaron que llegaron a su posición coño mami tú tú te beses y con lente ay esos pantalones de guardia opracha yo me imagino rompiéndoselo con la boca este calmelo pero respete a su nieta venga acá oiga capitán yo lo respeto a usted a chepa opracha dejémoslo ahí mejor atención emplumados ñango golosa le hablan jejejeje atención y de vivos dos bajos a grajo y un bajos a tecato que bomba opracha llego la hora señores tenemos que reducir a los militares cruzar por la sala de baile donde la fiesta eso sin ser visto reducir a los militares que están custodiando el cuartico ese que está rodeado de un laguito con cocodrilo y sacarlo que vinimos a buscar y volver al helicóptero en donde está el genio activo esperándonos y ahora vete olvida mi nombre en mi casa y pega a la puerta bueno esta misión parece un videojuega y yo ni siquiera el primer mundo de malio uno pase sí y que lo que vamos señores que el ogie de vivo es el mejor equipo que hay cáigame atrás anda el diablo pero tenía que esperar mi orden mi capitán opracha tranquilo mírelo por el lado bueno tendremos tres asientos vacíos en el helicóptero más espacio opracha calembo es un alma letal jajaja emplomado entren ahora jajaja nosotros los pendejos entren ustedes oigan avénse el plan tienen que entrar no dejarse ver por la gente que están bailando y reducir a los militares recuerden que hay cuartos pa' todo jajaja eh bueno señores yo no sé que ustedes hicieron pero para allá van dos camiones llenos de militares haitianos si ustedes no están aquí en diez minutos yo aprendo y me voy demagogo aprende solo señores es ahora o nunca qué vamos a hacer para resolver que no nos vean la gente de la fiesta eh yo tengo un plan ve Ñango hdp sal tú pa' que ellos te tiren y gaten la bala contigo jajaja yo tengo una mejor idea jajaja 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 Vinimos aquí, le goce a que nos maten, por un sancocha. Oye, yo no se lo dije, pero esta era la boda de mi jefe. Ay, mi madre, pues nosotros desbaratamos la boda de su jefe. En esta vuelta nos van a dar más años que al Chapo. No, señores, ahora el jefe tendrá un año más soltero. ¿Qué princesos le faltan al sancocha, coña? Oye, ¿te gustó el video, vendo? Entonces, ¿qué tú esperas para suscribirse? ¡Suscríbete de una vez, coña! ¡Suscríbete, oye! ¡Suscríbete!